La tía te pide en la mira, ¿eh? ¿Qué ha dicho el cura? ¿Qué ha dicho el cura? ¿Cuándo te acaso por lo que ha dicho el cura? ¿Qué ha dicho el cura? ¿Le convenieras a ella tanto en la riqueza como en la pobreza? ¿En la mariconada y como no hay? ¿En la mariconada? ¿En el hombre? ¿En lo que sea? ¿Qué ha dicho el cura? ¿Hasta que la muerte lo separe? ¿Y con alguien le decían Señor Octavio? ¿Lo llaman Señor? ¿Qué ha dicho el cura? ¿Qué ha dicho el cura?